qué onda mis amigos buenos días aquí estamos en un videíto que estamos tirando la carga en yuma arizona este por ahí los que han mirado los vídeos de que están cancelando las cargas para acá para colorado por lo que pasó por el muchacho del troquero que entonces dos años este para que miren yo no más tengo un camión el penco es el único que tengo pero este camión no va a ir para colorado también no vamos a dar nada para allá para que no para como en apoyo al muchacho este que le pasó el accidente que le dieron 100 años 110 años de cadena por de prisión por por estar por el accidente es una injusticia fue un accidente yo sé que fue un accidente porque hicieron pruebas de drogas y todo todo salió limpio no más pues los los camiones y los troques son fierros puede fallar una manera que se rompa una una de motor que no se active cualquier cosa pudo haber pasado con todo un error verdad yo yo tuve este vídeo apoyándolo y los que también pueden que antes que son troqueros que miran mi vídeo no agarren cargas para colorado creo que están haciendo una huelga yo ayer venía de texas este pasé por texas y todo de texas de la orilla de allá de dallas para acá para el lado de california saliendo para nuevo méxico no encontré diésel todas las gasolineras estaban estaban cancelando el diésel la razón según que porque estaba contaminado pero no cierto señores como están haciendo la huelga en colorado todos los camiones las gasolineras se pusieron de acuerdo las gas stations se pusieron de acuerdo para no vender diésel para que no los camiones no puedan correr no puedan correr para aquellos lados entonces saliendo de acá a este lado cuando encontré una gasolinera chiquita y ahí sí me vendieron un poquito diésel eso nomás les platico para que se den cuenta lo que pasó y lo que está pasando creo que ya están se están se están arruinando los camiones están parando el freeway allá en colorado para para apoyar al chavalo creo que es de cuba o de descendencia cubana no sé si se han nacido aquí verdad pero este pues es una injusticia y hay que apoyar a la gente que puede que tenga su camión no vaya para colorado nos miramos sale